El hombre es el que busca un presidente. Estoy decidido. Voy a postularme como candidato a presidente. Necesito que nuestro matrimonio continúe. Que siga siendo mi mujer. Yo te ayudé a llegar a esto. Violeta, por última vez te digo que te vayas. Nunca me importó que estuvieras casado. No me importa que subas ahora con ella al escenario, siempre y cuando me dejes quedar en tu vida. Un hombre que no le tema al poder. Quiero actuar según mi conciencia y no de acuerdo a lo que me indican otros más fuertes que yo. Y lo que hay que hacer con este tipo es sacarlo de la cancha en camilla. Se refiere a la mafia. Usted menciona ese nombre, yo no. Pero ya que los conoce, sabe que desde el momento en que los desafía, su vida no vale nada. ¿Ya te amenazaron? ¿Qué querés, papá? ¿Que esté todo el día con un cana o con un pato vica atrás mío? Un hombre al que nada pueda intimidar. Intimidad. ¡Dame, ya cámara! O casi nada. Vos no servís para apretar a la gente, Willer. Pero sirvo para apretar a las hijas de la gente. Problemas graves con tu hija. Me gusta lastimar. Y tengo todo el poder como para hacerlo. Un hombre capaz de ser el hombre. Volvé a meterte con mi hija, gusano de mierda, y te corto la garganta de un mochillazo. El hombre capaz de ser presidente. ¡Ganá! Oscar Martínez es el hombre. Soy tu padre, José. Además de historiador. Nadie mejor que yo puede darse cuenta de que ha traído a este mundo un prócero. Andá afuera con tu gente. Entrá en la historia. Con Patricia Palmes. Me estás siendo infiel. Me estás siendo infiel públicamente con una mujer de tu trabajo que yo conozco. Y soy mucho más de lo que yo puedo admitir. Arturo Bonino. Yo no tuve nada que ver con esos asesinatos. ¿Dónde crees capaz de hacer una cosa así? Pablo Rago. Somos tus hijos, viejo. Y vos no sos un tipo común. Si la cosa se pone difícil, tus hijos se la tienen que bancar. ¿No te parece? Valentina Basi. Y yo te recordaba bastante mayor que yo. Y tenía razón. Virginia Inocente. Tenés que decidir si pongo esto en tus manos. O lo que hemos en la pileta de mi cocina. Y un elenco de primeras figuras que dan vida a esta historia grabada íntegramente en escenarios naturales. Una historia que usted creerá dramáticamente real. Pero es absoluta ficción. ¿Vos votarías a un presidente que cobra cuatro palos por hora? ¿Y vos votarías a un candidato que lo mejor que tiene para ofrecer es botonear al otro? El hombre, el nuevo unitario que Canal 13 pondrá en el aire todos los lunes a las 23. Yo te canto la justa. ¿Qué? ¿No te la podés bancar? Yo sí. El presidente de la república no. El hombre ya está en Canal 13. El hombre ya está en Canal 13.